Música Bueno, como lo habrán visto, recién hace ratito estábamos grabando la escena de Ovaldo vuelve de la cárcel El encuentro de mi personaje con su entorno, con sus ex compañeros de laburo y amigos Fue muy intenso para Lola, al principio muy tímido, no se animaba a... tenía como una contradicción El personaje le toca mucho porque realmente tiene una relación muy venida con el padre, está muy contenta En el mercado donde él tenía su local, que heredó de su viejo, que es una ferretería ¡Qué sorpresa! Pero fue muy emocionante a nivel familiar, como las dos hermanas siendo muy opuestas en un momento también se unieron Y está muy contenta y muy ansiosa por la respuesta, por ver qué le va a pasar a él Es una jornada difícil porque son muchas personas aquí No se animaba a abrazarlo porque sentía que tenía mucha culpa porque ella trabaja con su enemigo, digamos Quiero decir que estamos muy contentos, muy felices que haya vuelto el negro Bueno, más allá que tenga que dormir conmigo en la pieza, que... me rompo bastante, ¿verdad? Los autores han escrito que lo sorprenden a mi personaje Grabar con Osvaldo para mí fue un placer porque como actor me brindó muchísimo y estuvo genial Son horas como muy emotivas y bueno, estamos grabando justamente eso Alguien que me quiera, alguien que me quiera, alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera Alguien que me quiera, alguien que me quiera...